Me parece que la Constitución en su artículo 42 es bastante clara en el sentido de que la familia se compone de un hombre y una mujer que a través de su relación de pareja se unen para tener y procrear hijos. De manera que en ese sentido creo que la Constitución interpretada literalmente no admite la adopción de parejas del mismo sexo.